La desgarradora razón Rosa María Vázquez abandonó su carrera después de triunfar con Cantinflas. La bella actriz debutó en el cine de Hollywood siendo una niña junto a grandes actores como Pedro Armendariz. ¿Por qué la bella actriz abandonó su carrera? Bienvenidos mis amigos a mi canal de YouTube Recuerdos del Cine de Oro Hoy. Una de las actrices que conquistó el cine mexicano de los años 60 fue Rosa María Vázquez, una bella mujer que trabajó y triunfó junto a grandes artistas de la época, como Mario Moreno Cantinflas, sin embargo, abandonó su carrera a pesar de sus éxitos en la pantalla grande. Rosa María Vázquez Bustamante es originaria de Hidalgo, aunque su lugar de nacimiento ha causado polémica en el Estado, pues mientras muchos afirman que fue en Tulancingo, otros aseguran que fue en Tula, llegó a este mundo el 5 de agosto de 1943. Estudió tres años en la Academia Cinematográfica de Radio y Televisión de la ANDA. Rosa María Vázquez triunfó con Cantinflas. Siendo una niña tuvo su gran oportunidad en el cine de Hollywood, pues a los seis años debutó en la película del odio Nace el amor, de Tork, protagonizada por Pedro Armendariz y la actriz estadounidense Paulette Goddard, misma que fue dirigida por Emilio el Indio Fernández. Después de algunos papeles pequeños en diversas cintas, le dieron su primer estelar al lado de Cantinflas, en la película En el padrecito, de 1964, en la que también figuró Ángel Garasa, convirtiéndose una de sus cintas más famosas y ganando con ella reconocimiento en el medio, lo que pronto la llevó a protagonizar otros filmes. Tuvo exitosas actuaciones en cintas como Los Sánchez deben morir, con Fernando Casanova, Amor a ritmo de go-go, con Javier Solís, Viva Benito Canales, también con Casanova, Casa de mujeres, con La diva del cine de oro, Dolores del río, y La cigüeña distraída, con Viruta y Capulina. Su última película se estrenó en 1973. ¿Por qué la bella actriz abandonó su carrera? Aunque se encontraba en un gran momento de su carrera como actriz de cine, donde era reconocida por su talento y también por su belleza, Rosa María decidió abandonar el séptimo arte para dedicarse a su familia, pues se casó con el general José Ortiz Ávila, quien había sido gobernador de Campeche en los años 60. La bella actriz permaneció casada con Ortiz hasta que éste falleció a los 88 años en el 2002. Con él tuvo tres hijos, José, Ivette y Débora. Actualmente, se sabe que Rosa María Vázquez es empresaria, dedicada al ramo hotelero y radica en la ciudad de Tampico, Tamaulipas. ¿Estás de acuerdo con la información que doy? Si es así, comparte este vídeo con tus amigos ahora. Si no, dime por qué y podemos hablar de ella juntos. Y sigue apoyándonos más haciendo clic en el botón para suscribirte al canal Recuerdos del Cine de Oro. Gracias y hasta mañana.